Parison, ganadora en el festival de Sundance, es una película inspirada en hechos que sucedieron en Colombia acerca de niños asesinos. Es una historia bastante atrayente protagonizada por Gregory, un personaje que no es un villano de cliché y aparentemente carismático, pero que en realidad se ha valido de algunas mujeres a las que no les importa compartir su cónyuge ni lo que él hace con sus hijos. Uno de los niños es Alexander, el mayor de todos y uno de los favoritos de Gregory. Es él quien descubre el engaño al que han estado y desencadena un final en el que se pone en duda si dio muerte o no al padre de su pequeño hermano. A través del desarrollo de la trama hay ciertas preguntas que no se responden completamente, como el lugar y el tiempo donde están, lo que sucedió en el exterior de la comuna donde habitan Gregory, los niños y sus madres, y una de las más importantes es cuál es la motivación de Gregory al tratar de tener una gran familia con un ejército de pequeños asesinos. Pero a pesar que se dejan a la imaginación del espectador, el argumento funciona bastante bien. Por otra parte, las escenas grabadas con cámara en mano hacen la película más realista y sin duda se complementan muy bien con los escenarios en los que se desarrolla la historia tanto dentro como fuera de la comunidad. El manejo de los grises constantes y los lugares sucios evocan a ciertos sentimientos generados en el film como el aislamiento y la desesperación. Las actuaciones de Vincent Keisel y Jeremy Cravil son muy apropiadas para reflejar los sentimientos profundos de los personajes que interpretan. Además, la música tanto diegética como extradiegética apoyan muy bien la narración. En resumen, aunque la historia es inusual, la película está bien realizada y no está muy lejana de la realidad.